Música Mami, mami, aquí está más calor y la azura oscura Por favor, por favor, que también él tiene derecho a equivocarse Vamos en la barra más grande del mundo Correcto, el raro más no dijo un pato bajándose de una gallina Ahora sé que la verdad Entonces tranquilízate Lo que pasa, me mita, es que me va como Muchachos, ¿ya vieron quién está aquí? ¡Prespeche por favor que es el precio, pues! Es presidente del equipo Mamba Camp, más sencillo y más espectacular del Ecuador Gracias, 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 gracias ¿Qué vino a hacer acá? ¿Vino a cantar con la barra? No, vengo a tratar Claro, pues que vengo porque Benito es merecido, entonces me merecido Además, me siento bien con ustedes y estoy bien ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡No quiero estar aquí un minuto! ¡Vámonos, vamos a la gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Iván Drago está aquí! ¡Oh, yo sí! ¡Así me quedo! ¡Iván Drago es bien bravo! ¡Aquí te quedas! ¡Mira! ¡Va a salir el equipo! ¡Traga el equipo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va a salir el equipo Díaz! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cualquiera tiene derecho a este parque ¡Muy bien! ¡Pero estamos bien, bien! ¡Perfecto! ¡Qué lindo acá! ¡Uf! ¡No, papita, papita! ¡Le huele como encebollado! ¡Sí, ya está raro! ¡Como a carreta de hot dog! ¡Presi! ¡Presi! ¡Como la rica salsa de tres días que te duran los dedos! ¡Presi! ¿Qué pasa? ¡Son mis aletas! ¡Ahí huele fuerte a pesquero, papito! ¡No me voy a hallar! Capito, vámonos, vámonos a la estrella, ahora sí ya vamos. Ahora te quedas aquí, te quedas aquí y disfrútalo. ¡Sí, Lloras! ¡Ah! ¡Ay, bueno! 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 Arranca tu fiesta favorita de las noches, la fiesta del gol, porque es viernes y la fiesta ya lo sabe, señoras y señores, bienvenidos con esa apertura espectacular de meme y manito, pero ahora, el día de hoy se vivió tremendo partido, Portugal-España, el mundo entero habla de ese empate increíble, pero señora, ahora vamos a hablar del fútbol para mujeres, usted que me está viendo, mami, tú que me estás viendo, mándalo a mi papi al cuarto de al lado, mande a su panzón al cuarto de al lado, porque ahora usted se va a deleitar sus ojitos, y por eso yo me encuentro aquí con la gringa y con la fucsia. Hola, 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 buenas noches a gente que nos está viendo aquí, vamos a chismear de los jugadores, mami. ¡Me encantas, fucsia! Ya, ahora sí. Yo solo digo la fucsia y ella habla. Espera, venga, salúden. ¿Tienes fotos? ¿Tú ya tienes fotos? ¡Ay, callé! Aquí estoy soltera. No, un solo rumbo especial para público, ya. Vamos a empezar, ya estoy. Vamos a empezar. Perfecto, chicas. El día de hoy tenemos un reto, vamos a poner imágenes de los jugadores más guapos, de Portugal y de España, y ustedes van a tener que adivinar de quién se trata. Ya, está ahí, está ahí. La primera imagen ahora, vamos a hacer un análisis técnico. Ahí está. ¡Epa! ¡Uy, qué guapo! ¿Cómo que quede un guapo que ni siquiera la ha hecho con el cara? ¡El cuerpo, ñaña, el cuerpo! ¡Qué guapo el cuerpo! Es que yo hablo más o menos así como europea. ¡Qué guapo, qué majo, qué majo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡El cuerpo está guay! Si no te quedas alto, no sé si, espero que de Portugal, porque ya, bueno, era empate, ¿no? Hoy día, pero igual Portugal, o sea, para mí deberían que ganar, porque ya fue en el último ratito, pero qué rico. Fuxia, ¿tú de qué país crees que es, España o Portugal? Tiene más o menos un cuerpo así como caribeño como el mío. Yo creo que es brasileño. No, a ver, escucha la pregunta. A ver, no te entiendes. ¡Mujer de Dios! ¿De qué equipo crees que es, España o Portugal? No me metas Brasil si te estoy poniendo como opción a España y a Portugal. ¿España o Portugal? Portugal. Portugal, porque los españoles son medio chatos. Veamos, veamos, por favor, suba un poquito más la imagen para verle la cara al futbolista y reconocer de quién se trata, a ver si alguna de las chicas lo adivina. ¿Ve? Uy, a ver. ¿Qué, Cristiano? Uy, qué guapo ese muñeco. No, no, no es Cristiano Ronaldo, es Andrés Silva, ahí está con ropa. Ay, capaz que si no lo ve. No, mejor si lo ve sin ropa, ñaña, mejor que lo ve sin ropa. Qué guapo ese muñeco. Es Andrés Silva de la selección de Portugal. Él también estuvo el día de hoy en el partido, pero bueno, vamos a ver la segunda imagen para saber si es que las chicas logran identificar de quién se trata. Rube de la Hora. Esos cuerpos son difíciles de... Son difíciles de identificar. Claro, sí, ñaña, veamos. Corazón increíble, pues, o sea. Veamos el segundo. A ver, a ver, a ver. Ese tiene menos cuadros que el anterior. Está como un poquito deforme, ñaña. Zapallento también está, no ha cogido tanto color. Tiene como dos cuadritos, el otro tenía doce cuadritos, ya se los estoy contando. ¿Qué pasa? A mí me pasa, es porque es blanco, no se nota tanto. Por ejemplo, tú y él harían bonita pareja, blanquito con blanquito. No, ñaña, no, ñaña. O sea, sale y sale y transferente, mis niños, yo no puedo salir. Yo no sé cómo. ¿Te gustan bronceaditos? A mí me encantan, sí. Y también panzones. No, 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 eso es mi nuevo tipo. No, ese tipo no es para mí, no, para mí. Es un chascarrillo para romper el hielo, brinca. Está bien, está bien. Por favor, póngale un poquito más la cara para saber si logramos identificar de quién se trata. A ver, a ver, es que justo se está tapando la cara con los brazos, solo muestra el abdomen. Ahí está. Ahí está. ¡Gerard Piqué! Uy, qué guapo. El hombre que le hizo dos goles, los dos mejores goles a Shakira, sus hijos. Ah, ah, uy, sí. Claro. Pero, ¿qué opinas de él? Mejor se lo va con ropa o sin ropa. Este, con ropa. Con ropa, sí. Sí, ñaña, la cara está bonita, pero la del cuerpo acá como que no. ¿Y tú, gringa? Creo que con ropa, él es un poco más fashion, que sí no puede sacar la camisa cuando da la gana. Pero él no con ropa. Niña, ¿sabes lo que pasa? Que se parecen un poquito a mi esposo esos cuerpos. ¿Te parecen? Sí, sí. Pero tu esposo con... El gay, el gay. No, ya, ya. No te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Vamos a la siguiente imagen. Póngala, por favor. Póngala, póngala. Para ver de qué jugador vamos a estar hablando ahora. Ahí está. ¡Mira eso, ñaña! Este sí, fresiano. El calzoncillo está bonito. ¿Y tú, de qué selección crees que es? ¿Portugal o España? Portugal, ñaña. Portugal. ¿Y tú dices que es cristiano? Yo creo que sí. ¿Y tú quién crees que es? Yo también creo porque es amigo mío. Es amigo tuyo, se chatean por Instagram. Sí, nos chateamos. ¿Y tu marido no te reta, ñaña? Oye, ñaña, que no sabe. Pero se va a enterar ahorita. No, mi chiquito está por el círculo. No, sí, yo creo que... A este sí le haces, entonces. Claro, ñaña. Sí le... Hasta tú le haces. No, yo jamás. Yo solo tengo ojos para un abdomen manaba. Para ningún otro abdomen. Es porque ahorita te está viendo. Por eso dice él. No, así no me esté viendo igual. Mis ojos solo son para ese abdomen. Sí, señoras y señores. Ese es el abdomen de Cristiano Ronaldo. Por favor, por favor, débele el rostro de Cristiano Ronaldo. Naña, él me pidió matrimonio. ¿Él te pidió matrimonio? Sí, me pidió matrimonio porque ya estaba casada yo. No, pero, ñaño, depórtete y cásate porque él tal vez va a ser el mejor jugador de mundial. No lo acepté porque tú sabes que un hombre guapo, después voy a tener problemas de que me lo vean mucho. Pero no, pero, Fucsia, te perdiste de ser una mujer que tenga la oportunidad de nunca en tu vida ponerle agüita al shampoo con la plata que tiene Cristiano Ronaldo. Pues sí, ñaño. Nunca más ibas a estar caminando por una tienda, por esta tienda donde tú te quieras asistir y le ibas a decir, no, deme un descuento. Tú sabes que a veces uno se arrepiente de las cosas. La gringa, ¿tú opinas, gringa, que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundial? No, yo creo que está en un buen camino porque ya hizo tres gols y hace 10 de hoy ya es lo más gols que ha hecho un jugador. Entonces, él sí está en un buen camino. Vamos a ver si sigue avanzando en la misma manera. Está bien, te entendí todo lo que dijiste. Vamos a ver la siguiente imagen. Póngala, por favor. ¿Quién es? A ver, ese tiene tatuaje. A ver, chicas, a ver si siguen por ahí a los jugadores en Instagram que tenga esa leyenda. Pero él tiene todo un testamento escrito. Primero tienes que leerlo y luego conocerlo. A ver, es que estás en inglés. ¿Reconoces? No, 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 está en inglés. No está en inglés. No, gringa. Parece que estuviera en español. No, sí está en inglés. Bueno, ¿de Portugal o de España? Ñaña, ese sí es de España. De España. Está chato. No sé, yo creo que hay Portugal porque yo no sé este idioma. ¿Tú crees que es Portugal? De Portugal. Perfecto. Vamos a ver, por favor, suba un poquito la imagen para ver el rostro del jugador y saber de quién se trata. Efectivamente, 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 la fucsia tenía razón, ese jugador, Marc Bartra de España. Yo leo, oye, oye, oye. Oye, oye. Yo ya conozco a los españoles, ñaña. Ya los conozco. Ya los conozco. Como tú viviste en España. Claro, dos años, ñaña. Ya los tazas. Ya los tazas. Ya los conozco. Ya los conozco. Gringa, ¿cómo lo ves mejor a Marc? ¿Con ropa o sin ropa? Como él quiere presentarse. Igual te gusta. Ajá. Sí, pero estás casado. Yo veo un anillo, entonces. A ver, ¿dónde está el anillo? Ahí está, sí, ahí está el anillo. Mira, ese ojo analítico de la gringa de una. Fue a la mano. No, no, yo sin ropa. Tú sin ropa lo prefieres. Sí, sin ropa, sin ropa. Mucha ropa le hace dar calor. Le hace dar calor. Aparte ese buzo también. Así es. Pero bueno, hay un jugador más, señoras y señores. Vamos a ver de quién se trata ahora. Ahí está, chicas. Otro tatuado. Parece Adam Levine. Tiene más cuadritos que el primero. O sea, esto me gusta. ¿Portugal o España? Ñaña, ese es Portugal. ¿Portugal o España? Yo voy a decir Portugal. Portugal también. Correcto. Acercaron. Que tienen los mismos cuerpos, Ñaña. Es hermoso. Sí. Súbale, súbale a la imagen para verle la cara al jugador. Estamos hablando de Ricardo Cuaresma. Ah, pues sí. De la selección de Portugal. Está lleno de tatuajes. Ñaña, pero no hay ñaña. Se lo ve como estilo Jojo más flow con esa cadena. Sí, le gusta el reggaetón. Él me lo dijo que le gustaba el reggaetón. No le digan a gringas, a la gringa y a la fútbol. Si aquí alguien sabe de fútbol, soy yo chiquita. De todo lo que es cuerpo, soy yo. Usted sabe de fútbol. Dígame, ¿en qué posición juega ese jugador? Ese es cinco, fin. ¿Qué es él? Es cinco, se acabó fin. Ese cuerpo, yo sí le hago como el camarón. ¿Usted cómo como el camarón? Sin cabeza. Ñaña, si está guapo. Usted no opine nada. Que todo lo que es el cinta le ha afectado. Usted es magrera, usted es magrera. Ay, yo exijo que usted me invite a mí, que yo sé de fútbol y fútbol. Me encantaría tenerte la rica aquí. Sí, ñañita, porque ellos somos así como esmeraldas. Yo soy fanática tuya. Sí, claro. Yo mejor me voy, que tanta gringista se me pega. Sí, vaya, vaya, que se le pega. No, no digas sí, no. Es feliz, ella es feliz. Ella es feliz. A mí me encanta también esa personalidad arrolladora que tiene la rica Valencia. Pero bueno, las amas de casa nos están escribiendo por redes sociales que quieren seguir viendo a los jugadores. Tenemos otro más. Póngalo ahora. Ahí está, miren, un yate. ¿No será Peter Bolón? No, no, ñaña. Con 50 euros menos en su yate, no. Por favor. Peter Bolón cuando tenía tipo idea y era flaquito. No, pero capaz que era todo aguadito. Este está todo duro, míralo. Sí. Qué duro que está este hombre. ¿Cómo te puedes dar cuenta que está duro? Si es una foto. Ñaña, es que la carne no le juega. Está así como tieso, así como tieso. Así no menos. A ver, subo un poquito más la imagen para saber de quién se trata, gringa. ¿Tú qué opinas? ¿Será de Portugal o será de España? Esa piel caribeña. Yo no sé. Portugal. Portugal. Ñaña, español. Español. ¿Por qué? Porque yo conozco los cuerpos españoles, ñaña. ¿Y qué tal? ¿Tú estás segura de que él es español? Vamos a ver, por favor. La gringa preguntó que qué tal los españoles, eso preguntaste. Sí, no sé. Tienes que ir a España, gringa. Ya revélate. Te fuiste como seis meses a Estados Unidos. Ándate ahora seis meses en España. Cuando yo me desparezco a un año. Ahí está, señoras y señores. Él es Marco Asensio de España. ¿Viste? ¿Viste que lo conozco bien? ¿Qué viste? Mira, se ve más tierno con ropa. Se ve mejor con ropa. No, no, sin ropa, ñaña. Sin ropa, claro. Sin ropa. Mira, mira los brazos flacos. Pero, 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 pero le gusta, por ejemplo, gringa, ¿te gusta la barba? Sí, a mí me fascina la barba, pero no me gustan los brazos flacos. Tiene que... No te gustan los brazos flacos. ¿Te gustan más tucos? A mí me gustan tucos. ¿Y a ti? Ñaña, a mí barba no. No, pica, la barba pica. Cuando se te acerca y te está acariciando, te pica. Te gusta piel de bebé. Gringa, pero yo a ti ya te veo que te gustan bastante los españoles. Sí, a la gringa sí. Me voy. Se va a España, la gringa. Vamos a traerle un español para ver si ahí te explica. Pues ya tienes algún tiempo soltera. Tienes derecho a rehacer tu vida. ¿Crees? Ñaña, pero los manda a bañar a los españoles porque no les gusta bañarse. ¿Quién, los españoles? ¿En serio? O sea, no todos, ñaña. O sea, tú sabes que ahí, por ahí vi unas amiguitas. Dos que tres. Ajá, dos que tres, nomás. Pero no, todo eso se ve bien limpio. Mira, hay una... No, esto se ve bien hecesito, puñaña. Esto sí se ve bien limpio. Vamos a Rusia, mejor. Si tú no estuvieses casada, supongamos así, en el hipotético caso de que estuvieses soltera, ¿a cuál le haces? ¿A los de España o a los de Portugal? A los de Portugal. A los de Portugal. ¿Por qué? Porque ya conocía a los de España. Ya, ya, ya. Los de España ya, la como que... Ya ha venido. Pero hemos repetido una ya, 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 ya. No, no, tienes... Portugal es algo nuevo, puñaña. Portugal es algo nuevo, dice. Y tú, gringa, Portugal o España. España, me imagino, ya. No sé. Ecuatorianos. No. Ecuatorianos. No, ya pasó, ya pasó, amo a Ecuador, pero los hombres, he hecho a un lado. ¿Cómo? Pero si en nuestro Ecuador también hay hombres que son caballeros y que... Sí, son guapos, son caballeros y todo, pero creo que ya me fui mal una, dos veces. ¡La canción! No, pero no pierdas las esperanzas, gringa. En algún momento la vida te va a sorprender y te vas a encontrar el amor así. Yo creo que sí, pero esta foto me está dando esperanza. ¿Sabes qué? Está bonito esto de que hagas esto para las mujeres, porque siempre los hombres tienen que ver a las mujeres. Y las mujeres no tenemos derecho a ver a estos hombres. Hay más fútbol, hay más hombres, hay más jugadores para la fútbol y para ustedes en casa y para la gringa también que quieren seguir viendo. Ponga la siguiente imagen. Ahí está. ¿De quién se trata? Ese yo le veo como pancita aquí, como una dulce. Sí, sí. Un poquito, ¿verdad? Es como que es eso lipo y no se quedó bien. Le han hecho mal la HD. Sí, o sea. Pero lo hicieron con la lipo y no se quedó bien. Y todos se ponen las mismas letras y ¿qué te pasa? Pero espérate un ratito, ¿tú reconoces cuando tienen lipo hecha, gringa? Sí, alguna persona de mi pasado ya tuvo tres lipos. ¿En serio? Y la experiencia la hace hablar a la gringa. Así es. ¡Súbele, súbele! Veamos la carita de ese jugador para ver si la gringa reconoce también, a ver si tiene algún tratamiento facial, si tiene cirugía en la nariz. ¡Ay, no! ¡Ahí está! No, eso no está aflorado. No, no, no. No, no. ¿De dónde es, chicas? ¿Portugal o España? España, ñaña. España. 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 Yo me voy con la fucsia porque ella sí conoce a este cuerpito de España. Chicas, desacertaron en esta ocasión porque es de Portugal. Me andás fallando, por favor. Es de Portugal, estamos hablando de Rui Costa. Él fue uno de los goleadores de hoy. Él con ropa. Es arquero, es arquero, ñaña, es arquero. Es ataja. Ajá, sí, toda la pelota. Por eso tiene la batita, porque no va corriendo mucho. La presión es con ropa o sin ropa, gringa? Con ropa, se ve como un modelo de chiquiú. ¿Yo qué? De GQ. ¿Sabes lo que estoy hablando de GQ? Primera vez que voy a decir con ropa, ñaña. Con ropa. Sí, con ropa. Porque sin ropa se le ve la lipo, mal hecha. Sí, ajá. La huesita es más marcada. Los huesitos, los huesitos le falta más de comer. Está como un poco desnutrido con panza. Rui Costa, tenemos una imagen más. Vamos a ver ahora. Ahí está, ahí está. Este está como medio cuadradito, ah. Ese es bien popular, es un futbolista que todos lo conocen. Les voy a dar una pista, es de España, España. Es español. Español. Es español. No parece española. No, ibas a decir que era de Portugal. Sí. Gringa, ¿sabes de quién se trata? La verdad no sé. ¿No? No sé. Es rubio, como tú. Es rubio. Es rubio. ¿Cómo yo? Como tú, sí. Su nombre empieza con S. S. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estamos hablando de... Rueda, rueda un poquito la imagen para que las chicas lo vean, a ver si lo reconocen. Miren, 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 miren. Ahí está, un poquito más... Ahí ya, ya lo reconocieron. Ah, es Sergio Ramos, chicas, jugador de la selección de España. Ay, olé. Póngalo ahora con ropa para ver cómo lo prefieren las chicas. Sin ropa, yo sin ropa. Sin ropa. De una. Sin ropa, ñaña. Sin ropa. ¿Y tú, gringa? Sin ropa, porque los tatuajes... Tiene una acá que no sé qué te trata. ¿A dónde? ¿A dónde tiene? Acá, en la línea de peligro. ¿Te gusta ese tatuaje? O sea, no puede verlo. En el abdomen bajo. No puede verlo por completo, entonces. ¿Quisieras verlo por completo? Para mí que tiene el nido del cóndor. Porque yo creo que es un pájaro, un cóndor, ¿qué? Venga, venga. Vamos para hacerla observar. A ver. Venga, Fucsia, también. Ya está bien, voy, voy, voy. No es tela, no quieren levantar, por favor. Es una pantalla LED. No hay tela. A ver, observe. Ay, ya. ¿Qué? Es como un halcón. Yo creo que es lo que como yo, pichón. Pichón creo que... No es pichón. No, es un halcón. ¿Es un halcón? Ah, ya. Un halcón. Pero parece pichón. Y acá también tiene como tatuajes en las manos, tiene yo. Bueno, tiene un montón de tatuajes en los bíceps, en los tríceps, pero tu favorita gringa, ¿cuál es tu favorito de los tatuajes? Oh. No seas malcriada, gringa. No, o sea, a mí me parece bonito. No, a mí me gusta. A mí me gusta. Ya me ha gustado. Está bonita. La Fucsia de frente. Muy bien, Fucsia. Vengan, chicas, para acá, por favor. Porque nadie se lo ve. Gringa, pero si ya habías dicho que te gustaba. O sea, no, estaba diciendo que está en la línea de peligro. Pero, o sea, es muy llamativo, es llamativo, pero este me gusta más en cualquier hombre. Porque no solo tienes esta varilla. La producción me acaba de anunciar que te van a traer un español porque quieren que encuentres el amor. Está bien. Porque te quedas mucho. Mejor mi manda, mejor mi manda. A mí no, solamente yo tuve que ver. Tú ya tienes un ecuatoriano, tú ya tienes un ecuatoriano. Porque está mejor que eso. Que te ama, ya, ahora en la casa te va a dar. La paliza, ñaña. Vamos a ver, chicas, a Pepe Poncho, rueda. La historia, mojadita, la historia, que me tema, ay, que me tema. Por seguridad. No, yo, yo, no la voy a que viene el controlador. ¿Quién? El fiscalizador. ¿Qué dice? El sapo de la federación. Ay, ya, ya. Buenas tardes, buenas tardes. Yo soy el controlador del departamento de pitos y zapadas. Niño, conmigo, después le pido la cédula a usted. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Matrimonios monumentales, nada más? Pero, ¿a quién se le ocurrió casarse en un templo deportivo? ¿Quién habrá sido? ¡El Pepe Poncho Amarillo! El mismo que viste calza, no estaba buena. Y en la jovena, en la jovena, en la jovena. Y se agro con el destorno en la jovena. Bueno, bueno, explíqueme. Señor, explíqueme, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, a debés, explíqueme usted. No, no, presa, presa, lo que pasa es que está enojado por los matrimonios. No, ¿cómo se va a enojar, señor Contralor? ¿Cómo va a creer usted que se puede enojar en este momento si nosotros necesitamos de culto? La entrada ahorita está fallando porque hay mundial, hay cosas así. Y usted viene a hacer la ata, pues entonces no se puede. Es más, usted tiene que promover el matrimonio en el monumental. Hay más plata, hay más plata. Por ejemplo, tenemos una promoción. Pagas dos y el tercer matrimonio te sale gratis. ¡Vacamos! Y con el lema, matrimonios amarillos jamás serán vencillos. ¡Eso! Me gusta, me gusta. Bueno, 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 oiga, oiga, ¿nos van a casar sí o no? Llevamos rato esperando. Espérase un ratito que ya lo van a atender. Un ratito, llevo más de dos horas a la ceremonia, tres horas. Y mi esposa vino a casar, nueva radio, por favor. Espere un ratito que está usted el matrimonio en buenas manos. Lo único que estamos esperando ahorita es que venga el juez. ¿El qué? El juez. El juez. Sí. ¿Un juez? No, 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 no. Esto es una trampa, me tiene que ir a preso. Habla bien, pero, hermano. Oye, soy inocente. No, no, no. Yo estoy licando a ese chance, oye. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué? Si quiere ir usted, ¿cómo se va a ir de aquí? Si todo el mundo quiere casarse en el monumental. Ah, que llevo rato esperando casarse. Gran... Que le está yo, ¿qué? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Silencio. Por favor, Pessy. Déjense de cosas, pues. Estamos en buenas manos. Por favor. Bueno, ¿lo van a casar, sí o no? Claro que sí, que sí, que ya le dije que sí, lo vamos a casar. Y si no viene el juez, tranquilo, mi querido hincha Amagillo, te vamos a casar, porque yo lo voy a hacer. Y también te voy a divorciar. Y en la luna también te voy a ayudar. Otra vez, hermano. Gracias a la petapa, compadre. Preci, 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 no se rebaje, por favor. No sé, que este huevo va a rebajarse, el único rebajado aquí. Eres tú. Ya cálmese, cálmese, cálmese ustedes. También aquí, que es esa porque ya está en pantomima. Todos, ahora, callados, porque vamos a casarnos en este preciso momento. Pero por favor, ya cálsenos a rato, mi mujer ya mismo, pare. Mira, mi esposa, tranquila, mi amor, tranquila. Claro, pues, ya que sufres todo y tú echas el himno, y se comen el sándwich antes de que... Pero ya, pues, ya, pues, oye, oye, oye. Ya, pues, porque la es flaca, que pensé que no tiene quien la defiera. ¡Ábre este, co, está con el, co, está con el... ¡Ábre este! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómale, comale, comale! ¡Cómale, comale, comale! ¡Cómale, comale, comale! ¡En la música! ¡Sabe usted quién es la nueva integrante de la fiesta del gol más adelante! ¡Hola chicos! Estas son 5 curiosidades del Mundial de Rusia. Rusia ha sido sede de muchos grandes torneos, incluidos los Juegos Olímpicos. Pero esta vez es la primera vez que el país cierra sede de la Copa Mundial de Fútbol. La mascota de la Copa del Mundo de Rusia es el lobo llamado Zabivaka, que fue creado por Ekaterina Bocharrova, un estudiante rusa y elegida como mascota a través de una votación por internet. La Copa del Mundo se ha jugado 20 veces. Brasil tiene la mayor cantidad de títulos con 5. Le siguen de cerca Italia y Alemania. ¡Nah! Alemania invicta en las eliminatorias y campeones del mundo es considerada por los expertos en fútbol como la máxima favorita para ganar el título. Las otras favoritas son Brasil, Francia, España y Argentina. ¡Número 5! Son 32 naciones las que disputarán la Copa del Mundo. Pero la mayor sorpresa es la ausencia de Italia en la competencia. No habrá pizza y pasta en Rusia. Bueno, 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 bueno. Me parece muy bien que estén viendo el partido. ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador no está jugando! ¡Pagando, pagando! ¡Pagando o les apago! ¡Pagando o les apago! ¡Pagando! ¡Pasaje, pasaje! ¡Pasaje! Gracias, ya, sigan, sigan, sigan. ¡Déjame ver! ¡Ya, ahí sigue! ¡Ay, esta gente! Les voy a contar una cosa. Escuchen, amigos. Les voy a contar una cosa. ¿Por qué he emprendido este negocio? Y quiero que tú recién me escuches. Y quiero que tú en casa también puedas tener y emprender tu negocio. Yo soy una emprendedora. Mira, ahora tengo televisión. Tengo Perlitas Foods. Vendo comida. Tengo Lex. Tengo atunes. Agua. Y aparte tengo la señal para que vean todos los partidos por RTS. El único canal que tiene los derechos. Pero yo he hecho algo bien bonito. Yo he hecho algo muy bonito para hacerlo un negocio próspero. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Hola, ñaña! ¡Hola, ñaña! ¡Hola, amiguis! Cada vez te veo más quemada, ñaña. ¿Qué es que pasa? El sol te toma mucho. A ver, este... Ya que entraste rayando, o sea, como que cogiste fuerza. Dijiste, en el segundo programa, yo ya improviso digo cualquier pendejada. Dame un segundo. ¡Ay, no seas atajada! ¡No! Te puedo preguntar algo. ¿Qué pasa, ñaña? ¿Qué sastre te está haciendo a vos? No me refiero a la ropa, los rellenos que tienes. Porque ahora se meten, parece en año viejo, se rellenan por todos lados. Mira que están muriendo como perro por andarse metiendo esas cosas. ¡Naña, ¿por qué? Yo te lo digo solo porque... ¡Nooo! 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 Calladito, calladito, que se va la señal. Ñaña, te escucho atacado porque no te dan canje de hacerte las cositas. A ver, te voy a contar una cosa. Yo soy así porque soy una madre que le dio el actar a su hija, o sea, que tenía 24 años de edad. A mí me sale leche en polvo ya. De hecho, tengo un pezón aquí y el otro. Llevo dos días que no toques más abajo porque no eres el pezón. Aquí está el pezón, ñaña, aquí está. Ahí está el pezón, ñaña. ¿Qué qué? Quiero que me vendas eso que es para ver el partido. ¿Quieres? Sí, ñaña, es que veo que está vendido. A ver, mira, te voy a contar, mira. Todo vende, pilla, ñaña, pilla. No, 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 no. Mira, tú eres emprendedora. ¡Canje! Tú no vengas a tu pendeja, es el canje, porque canjeas todo. Y al discurso, a veces toca pagar. A ver, escúchame. Tú eres emprendedora. Así es. Tú te emprendes, o sea, tú emprendes los negocios. Las dos cosas. ¿Viste? Esto es una rayada de allá. Tú, por ejemplo, tienes un circo. Así es, que hoy día voy a estar a las 11 de la noche, ñaña, ahí en el que... En la entrada de la 8. Ella está ahí, no sabe la cojuda dónde va. Es que va a dar. Hay que encontrar todos, vengan a recogerlo hoy día aquí, porque se les puede ir a otro lado. Va a parar al guasco esta cojuda. En la entrada de la 8. Ya tanta mierda que se ha metido en la cabeza, se le está yendo a cerebro. Ya, ñaña, ya, ya. No me rayes más. No, no, ñañita, escúchame. Mira, ñaña, tengo un negocio para ti espectacular. A ver, ya, cuéntame. Yo te puedo vender a ti la señal. Sí, eso quiero. Todo lo que está viendo tú lo puedes ver en la comunidad de tu casa. Porque yo tengo el Perlis Cam. ¿Yo? El Perlis Cam es como ese dron que yo tengo, ¿no? Ese avión más o menos. El dron. Entonces, ese entra directamente, no a las canchas, sino que entra al camerín donde están todos los jugadores. ¿Sí? Cristiano Ronaldo, ¿te imaginas verlo? Que venga así desnudo y haga así. ¡Oh, no! No me digas. ¿Qué pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy casada y yo no puedo ver esas cosas. A ver, a ver, ven acá. Uno es digna. Mira, de digna, no me vengas, no me hagas hablar. Me quedo callada. Sí, mejor callada. Pero no me digas que tú viendo un Cristiano Ronaldo no se te hacen agua. El elástico, el calzón no se te cae solo. Ñaña, hasta tú. A mí también. De hecho, yo no tengo. Escúchame. Con razón venía el olortito a pescado, Ñaña. ¿Qué? ¿Lo uso? Yo tengo miedo. Escúchame un ratito. Ya, dime. No me digas que no te gustaría. ¡Sarvaje! 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 ¡Perlita! ¿Cómo estás, Perlita? ¡Qué gusto tenés! Oye, Perlita. Que ya mismo comienza el partido y necesito comprarte la señal esa que estás vendiendo, pues. Sí, sí. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Muchasita linda! ¿Quién es esta potra? ¿Cómo quieres que no la conoces? Mira nada más ese... Oye. No me conoces. Estuvo en un programa. ¿Uy qué? Es amiga de Ana, de Ana Buljuba. Sí, se llevaba las recontra que panas. Ya, ya, ya. ¿Qué? A mí no me van a insultar en inglés. ¿Cómo? ¿Zamamavis me está diciendo? Ana Buljuba. ¡Ay, ya! ¿Ya atendí? ¡Ándate a la Zamamavis! No, no, no. ¿Tú sabes que tú? Mira, ella es... ¿Ya todos saludaron o no? Ella es la fucsia. ¿La qué? Mira el color. ¡Fucsia! Sí, qué raro que no me conozcan. Bueno, no he tenido el gusto, pero... Y ahora que está aquí la fucsia, es un gusto para mí que usted conozca a caballo garañón, que no respeta llegó a Sarnosa y peor el color. ¡Vente! Oye, 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 carayón, 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 carayón. Ay, 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 perdón, 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 perdón. ¡Eres una regalada! Cuando ensayamos a la tímida, se abrió. Oye, carayón. Oye, ¿por qué me... ¡Cállate! ¿Qué salvaje este hombre? Oye, pero... ¡Qué raro que acusia es HD! De verdad que sí. Escúchame, a eso me le pido. Ya que ataba de tocar ese tema de HD, pueden ver el partido, pero no fumar. Oye. ¿Es qué? Cuéntame una cosa, este, 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 ¿y usted es solterita, carayón? Sí, 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 soy soltera porque mi esposo está casado, pero él está casado. Yo no, yo no estoy soltera. ¡Ay, Dios mío! Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Si usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito y vamos a ver el fútbol solito? ¿Sabes? ¡Venden un paquete! ¿Te ves? No, ya no. Estoy recuperada. O sea... ¿No está vendiendo el paquete de los partidos de fútbol? ¡Claro, perlita! ¡Ven a hablar, perlita! Y que yo no entiendo de qué me hablar. No, ya no traigan, si vienes, no traigan. Escucha, a ver. Es que con mi amiga, con mi nueva Miwis, que quiero ir a ver el partido de fútbol. Ya, pero ¿qué te interesa? Porque, por ejemplo, yo tengo los 64 partidos. Bueno, mira, se ven los jugadores. ¿Los jugadores se los ven todos? No me interesa. ¿Cómo? ¿Se ve la cancha? Claro que sí. No me interesa. Yo lo único que quiero ver es en las gradas, en esas rusias hermosas. Tengo un canal. ¿Tienes? Un canal que se puede ver en las rusas. Se llama el canal Chongorros. Chongorros. Cambias el número 68 al 69. Oye, perlita. ¿Pero cómo hago que te tengo que comprar alguna entena? No, no, no. No, no, no. ¿Qué más canal da, ñaña? ¿Solamente uno? No. ¿Qué chichi es? No, no, no. Tienes muchos canales. Ya me he empezado a defender por la finanza del otro. Tú vas y me das 150 dólares ahorita. ¿Ya? Yo digito de aquí una señal. Carísimo. Y te la mando y cae directamente a tu casa y puedes ver televisión. Pero la señal va así y va a mi casa. Va directamente. Tú dame los 150. No te puedo... Perlita, rebate un poquito. No, no, no. Hay que pagarle si es un esfuerzo. Hola, hola, hola. Mira, a ver. Chévere. Llegó la moda. Hola. La caramelo. Aló, ¿se me escucha? Ahí, ahí sí. Ahí está. ¿Qué no se escucha? No se me escuchaba. Se olvidaron de abrirme el micrófono. ¿Qué no se escucha? Sí se me escucha. Ahí está. Es que es tan alta que la voz de ella vaya hasta que sube el ojido. Oye, lo que no es la televisión. Oiga, espérese que escuché bien lo que estaba escuchando, compadre Grañón. Escuché bien lo que estaba escuchando. ¿Qué bien es con trabalego aquí? Escuché bien lo que estaba escuchando. Porque estoy mucho tiempo con gomafón y con guachito. Entonces ya se me salen por ahí una que otra rima media rara. Pero escuché bien eso de que la antena... ¡Ey, ey, ey! ¡Carañón! ¡Cincuenta dólares! A ver, a ver, a ver. ¡Ey! ¿Qué? Está diciendo... Espérate. Le está diciendo pelada con antena. ¿Cómo es eso? No, está vendiendo la antena. ¿Qué es lo que usted le iba a dar de un poco todo? No, no, mire. Ay, perlita. Aproveche Caramelo porque ella está vendiendo un paquete para ver el Mundial. Ella tira un rayo así como Black Panther hacia el cielo, cae a la casa y acá con la mujer del Guasón vamos a ver los partidos hoy día. Ñañi, carísimo, carísimo. No quieren ni fiar. Le está viendo la mujer del Guasón, el marido. No, ya, ya, ya. ¡Carly Queen! Yo dije, el cuadro suinida está pendejada. No, no. Oiga, yo voy a decir una cosa. A ver, usted, compadre Garañón, me sorprende que siendo araña se me caiga de la pared. ¿Cómo se le ocurre que le va a pagar 150 dólares a perlita? ¡Parece, no, que baje, verdad! Cuando RTS tiene todos los derechos de los partidos... Perdón, ¿y qué canal es el... ...del Mundial. ¿Qué canal es aquí en la cota? ¡RTS, el número 4! ¿Y qué canal coge el tuyo? El mío es 4HD. ¿Cómo es la pendejada? A ver, a ver. ¡Ven a verla! RTS tiene 32 partidos del Mundial y yo me lo voy a permitir que usted quiera ver la cara a Garañón. Caramelito, venga para acá. Caramelito. Caramelito de miel. ¡Oiga! ¡Venga para acá! ¡Vente para acá! ¡No es el mismo esposo! ¡Ah, no! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Y esta negra me va a quedar mal a toda la raza! ¡No! ¡Está robando! ¡Imposible! A ver, mira a Yoshi. ¡Para, para, para! A ver qué. Vamos a solucionar esto de la manera más saludable. ¡Más saludable! Usted tiene prohibido vender eso porque todo el Ecuador va a ver los 32 partidos por RTS y nos vamos a ver esta triste historia. ¡No, pues! ¡Hay machete! ¡Ya se jodió todo! ¡Qué pena! ¡Pero le voy a decir lo que me gusta! ¡Aló! Estamos en vivo, en vivo y en directo cuando son las 21 horas con 59 minutos para todo el Ecuador, la hora de comer. Chorizo, las chicas quieren chorizo, por favor, ahí está. Mañana seguimos con más de la fiesta del Món Salud. Gracias, saludos. Espérense por haber estado acá con nosotros. Mañana en vivo y en directo para todo el Ecuador y el domingo conozca quién es el nuevo integrante de la fiesta del Món Salud. Cambia poco, espérate un gatito. Saludos para Luisa Delgadillo que está de cumpleaños, un aplauso para Luisa Delgadillo y para su papá, que lo dice Luis Felipe Delgadillo. Abrilé, estén ahí. Oye, no se olviden, ¿de quién son los tacos? La publicidad. De Perlita, del local de Perlita. Así nos despedimos, nos enlazamos con la noticia. Esto es la fiesta de Perlita. Perlita, del local de Perlita.